En esta situación, Mauricio Gándal, experto en temas de movilidad humana, explica que la medida del gobierno es necesaria porque el flujo migratorio de venezolanos rebasó los límites. Stevens es un joven venezolano que llegó a Ecuador en septiembre del año pasado. Sus argumentos para salir de su país son similares al de la mayoría de sus compatriotas. Sin embargo, él está mucho más estable. A través de uno de sus amigos, en Venezuela nos ayuda a consultar cuál es el valor del pasaporte y cuenta qué tan complicado es obtener ese documento. Son 600 dólares que te cobran. Tú no ganas 600 allá jamás, ni trabajando toda tu vida. Cualquier papel, apostillar o lo que sea, te cuesta dinero, porque los sistemas son lentos, los funcionarios son súper corruptos. El ministro del Interior, Mauro Toscanini, confirmó que desde el sábado los venezolanos que quieran ingresar al país deberán presentar sus pasaportes. Uno de los objetivos es evitar. La trata y el tráfico de personas. Stevens dice que la medida es válida y confirma que sí hay gente que quiere aprovecharse de su situación. Te embaucan al venir para acá, yo te traigo, yo te trapo, yo todo. Cuando llegas es absolutamente diferente. El analista Mauricio Gandara dice que la decisión del gobierno de solicitar pasaporte a los ciudadanos venezolanos era necesaria y revela cifras que sorprenden. Es que ha cruzado hasta el Ecuador, 10 veces mayor que lo que de la inmigración del norte de África, del Medio Oriente a Europa. Cree que es necesario tomar precauciones para evitar que esto provoque el paso ilegal de personas. A través de un comunicado la Defensoría del Pueblo manifestó su malestar por esta decisión. La Defensoría del Pueblo conmina al Ministerio del Interior y Cancillería a desistir de la medida de exigir pasaporte como único requisito para ingresar al Ecuador. Gandara cree que la solución es política. Por eso exhorta a Nicolás Maduro a buscar alternativas.